Muy buenas, ¿qué tal? Vámonos de viaje, vamos a salir desde Rota, vamos ahora mismo hacia Málaga Son aproximadamente unos 300 kilómetros, pero vamos a hacer el planificador y os lo enseño La verdad es que he tenido bastante suerte, me han invitado a un evento que hay ahora, Talent Show se llama que es en Málaga, y tenemos que ir a Figma, al Palacio de Feria y Congreso Entonces la verdad es que las rutas para ir desde Cádiz hasta Málaga son bastante chunguillas La más rápida es esta que va por aquí, es medio por mitad de la sierra Así que cogeremos esta, también tened en cuenta que la velocidad no va a ser 120, por lo cual los consumos van a ser bastante buenos Vamos a hacer 240 kilómetros, vamos a consumir un 50% de batería Lo que nos daría que en el total del trayecto con el 100% podríamos hacer unos 480 Cosa que no está mal, pero está bastante lejos de las estimaciones que teníamos cuando comprábamos el coche Estamos al 90%, 462 kilómetros, eso nos deja un 100% por encima de 500, pero tampoco muy por encima Y tened en cuenta que cuando compramos el coche estaba en 567 Y sinceramente va a ser una prueba que me va a servir bastante de cara al viaje del verano Siempre recomiendo que si vas a un viaje largo justo antes, un par de semanitas antes, comprobes más o menos cómo va de consumo Para la hora de poder calcular bien tus trayectos, si tienes algún tipo de problema con el coche, si el consumo es muy alto y tal Y nada, vamos a salir ya, son las 9 y 16, en teoría llegamos a las 12 y 11 A ver más o menos cómo nos aproximamos y cómo va el tema del consumo Tengo que decir que estamos yendo bastante tranquilito, estamos ahora mismo en la A384 Las pistas la verdad es que son bastante bonitas, hay algunos girasoles todavía sembrados Y tengo que decir que normalmente en las nacionales o carreteritas así que hay que ir a 90 o 80 La gente suele ir bastante más rápido Esta carretera tiene algunos tramos buenos, como el que estoy ahora mismo Y sí que se podría ir más rápido, pero tampoco es la típica en la que te ahorras un 30% del tiempo Por ir bastante más ligero, o sea, no recomendaría yo en esta carretera ir mucho más ligero La verdad es que en tema del consumo estamos bien, quizá un poco alto Para lo que a mí me gusta, estamos ahora mismo en 16 justo Hemos consumido 15 kWh, llevamos unos 93 km aproximadamente La temperatura son 30 grados, lo que pasa que ya sabéis con el tema del techo Que rebota mucho y hace bastante calor dentro del coche Aquí tenemos los parasoles, que son unos parasoles que me han enviado En teoría son electrostáticos Hay que dejar el coche una hora al sol, pones el parasol y listo, te soluciona la papeletra Eso lo pondré y os lo dejaré en la descripción de un vídeo que haga por si lo queréis comprar Tienen buena pinta, son bastante ligeros Son más cómodos que los que yo tenía hasta ahora Yo tenía unos que eran como placas, que se metían en el bordecito del techo Y ahí le ponías como una especie de cuña para que no se cayera y tal Esto es en teoría, simplemente se queda pegado el techo y queda perfecto Y ya nos queda un poquito de viaje, nos queda una hora y 47 Llevamos un poquito menos de la mitad, aún tenemos 140 km por delante Y simplemente os quería enseñar eso, un poquito el consumo Ahora igual, pues si vemos que viene un periodo de buena carretera Que vamos a poder subir un poquito la velocidad Pues sí que va a aumentar ese consumo Y el tiempo estimado ahora mismo lo hemos recortado en 6 minutos Tema de presión de neumáticos bastante bien La verdad es que en verano, esto con cualquier coche, no, porque sea el este Da bastante problema porque por la noche a lo mejor estamos en 20, 21 grados Sobre todo yo que me muevo mucho de Cádiz a Córdoba Tener en cuenta que yo puedo estar un día durmiendo en Cádiz a 20 grados Y el día siguiente estar en Córdoba a 45 grados Entonces la presión de los neumáticos, si durante el viaje la quiero tener óptima Pues tengo que tenerlos un poquito flojos al salir Y si es al revés, pues lo mismo Si voy a salir de un sitio con mucha temperatura, pues debería tener esa presión un poquito alta Estamos a 50 km ahora mismo de ronda Os voy a poner un poquito las vistas, no sé cómo se verán Porque hay tantísimos mosquitos Es mortal la cantidad de mosquitos que hay Hago un viaje y se me queda el coche para tirarlo, literalmente Muchísimos mosquitos, pero bueno, eso al final es algo normal Nos sigue marcando el coche, que llegaremos con un 40% de batería Vamos a estar por Málaga Estaremos unos días por allí y nos moveremos un poquito De Málaga fue en Irola, fue en Irola-Málaga O sea que allí vamos a hacer pocos kilómetros Lo bueno es que ahora, por ejemplo, en Antequera, que lo tengo más adelante A 50 km ahora irte a un supercharger Si necesitaré cargar, necesitaré esto, pues lo podría hacer sin ningún tipo de problema Y en 15 minutos pues tengo el coche Ahora mismo lo podría poner al 100% si quiero Pero no es algo que nos haga falta Al final, la red de supercargadores está genial Si por ejemplo hubiese salido de Cádiz con un 20% Pues aún así podría haber parado a cargar aquí O con un 30% Iría bastante justo, pero podría haberlo hecho Y tendría ya un supercargador que me habilita a cargar rápida También puede haber cargado nada más salir en Jerez Porque por esta ruta pasamos por Jerez Que hay otro supercargador Entonces la verdad es que todo el tema de la red de recarga En este tipo de trayectos Que es lo que más se utiliza Porque tú en tu día a día En la red de recarga te da bastante igual Tú cargas en casa O cargas en los establecimientos comerciales En los que suelen ir No es algo habitual No, tú en tu día a día De lunes a viernes, digamos Tú no vas a un supercargador a cargar No es lo habitual A no ser que seas un taxista intensivo O que seas un comercial O que te salga un viaje puntual No es lo normal Pero si es verdad que por ejemplo en este viaje Pues a mí me reconforta bastante saber que He salido de Rota Ya en Jerez tenía un supercargador Ahora en Antequera Tengo otro supercargador Antequera que estaba a unos 150 km Otro supercargador Y cuando llegue a Málaga Voy a tener dos supercargadores que hay por allí O sea que voy bastante sobrado En cuanto a, por ejemplo Llego a Málaga Y ahora me dicen que había un problema Y tengo que volver a Cádiz Pues yo en 10 minutos tengo el coche cargado A tope Y si no a tope lo suficiente como para ir Ya en 20 minutos Y voy a donde yo quiera O sea, si yo ahora mismo llego a Málaga Con un 40% Y quiero irme a Alemania Pues perfectamente En 10 minutos de carga Tengo que cargar el coche Porque si es verdad que Bastante molesto, ¿no? Wow, que tu coche es 8 horas para cargar Vamos a ver Nadie se para a pensar Cuántas horas está el coche parado O sea, tú vas a trabajar Llegas a las 7 de la mañana Sales, ponte a las 3 horas Intensivo de verano Y cuántas horas está tu coche aparcado Sin estar cargando O sea, son 8 horas Que si tu empresa Te habilita un cargador De 7 kilovatios Lo cargas entero el coche Entonces, ¿qué me estás diciendo? Que 8 horas es mucho 8 horas Te sobra batería Al final, por ejemplo Cuando Sofía le dejó el coche Ella tiene en su empresa Un punto de recarga Entonces, ella va Carga ahí el coche Un día Ponte el lunes, ¿no? Porque el fin de semana Lo estás usando Lo cargas el lunes Y ahora ya, por ejemplo Hasta el jueves O hasta el viernes No lo vuelves a cargar Y tampoco es que lo cargue entero El lunes Ni que lo cargue entero el jueves No hace falta cargar el coche entero No hace falta cargar tanto En tu día a día Hombre, obviamente Si eres una persona Que hace muchos kilómetros como yo Pues unas, dos cargas enteras A la semana Prácticamente enteras Sí que las vas a hacer al coche Pero para la inmensa mayoría De las personas No hace falta cargar tanto el coche Y mismamente Si vas a comprar dos veces por semana Por ejemplo al Mercadona Igual Estando una hora cada día Cargando en el Mercadona Te sobra Entonces son mucho Mucho miedo Que veo que meten por ahí Últimamente Vamos a tranquilizarlo un poquito No pasa nada Porque el coche tarda en cargar 8, 20, 40 horas Siempre y cuando El coche esté estacionado 20, 30, 40 horas Sin que tú lo uses Obviamente Si tú, por ejemplo En casa Vas a cargar Con un cargador de ocasión Que a lo menos te carga 2 kilovatios Pues no pretendas Si algún día te sale una emergencia O te sale Un viaje importante Que tú en tu casa Vayas a tener el coche cargado Al 90% Constantemente O al 80% Constantemente Aparte de que no es algo Que interesa No es algo que ese cargador Pues te vaya a asegurar Sin embargo Yo el coche Lo tengo al 20% En rota Y sé que si tengo que ir a Madrid De un viaje de emergencia Pues con parar 20 minutos en Jerez Y 15 minutos En Guarromán Por ejemplo Pues ya llego a Madrid O en Mérida Depende de la ruta Que yo quiera coger Y llego a Madrid Entonces Al final estamos hablando Que sí Que es media hora En tu viaje Que si tuviese un coche De gasolina Esa media hora Se convierte en 10 minutos Pero Pero no estamos hablando De la locura Y de eso Que la gente intenta Porque es que Lo intentan Es que se ve Y yo no veo O sea Si lo veo Si tú lo buscas Encuentras a esa gente Que mete el miedo Pero claro Yo cuando más lo veo Es las preguntas Que me hacen las personas No Pues tu coche ¿Cuánto tarda en cargas En tu casa? ¿Y esto cuánto tarda? Y tú se lo dices Y dices Joder Es que 10 horas En mi casa Vamos a ver Haz cálculo No Y luego La factura de la luz No Es que está el coche cargando Es que son 3 kilovatios Todo el día Ahí 3 kilovatios Vamos a ver Comparalo Con lo que te saldría Rellenando gasolina Estamos hablando De que te estás ahorrando 10 veces 12, 15 veces El precio en gasolina Es lo que sería cargar Tú en tu casa Ya si por ejemplo Tienes placas sonares Olvídate ¿No? Entonces por ahí Por si alguno que está viendo este vídeo No tiene coche eléctrico Es buen momento Para que me dejes tu comentario Si tienes algún tipo de duda Y para que sepas Obviamente Que Que la carga es más lenta O más rápida Dependiendo del enchufe Que le pongas Es como si te pones a A echar gasolina De garrafa de 2 litros En garrafa de 2 litros Obviamente va a tardar más Pero siempre está la opción De ir al surtidor Que en este caso Serían los supercargadores Que se carga bastante más rápido Obviamente No igualan La velocidad De un surtidor Pero Estamos hablando De que tú en 10 minutos Puedes avanzar 250 kilómetros Con la carga que le has hecho Tu coche Yo creo que está bastante bien Mirad como está ya El parabrisas La verdad es que Conforme vas conduciendo A los 20 minutos ya Hay bastante densidad Hay bastante densidad de mosquitos Si estás una hora igual Y el problema es que Casi siempre son Por ejemplo Abejas Que van llenas de néctar Y te paras Y te paras simplemente A darle un poquito A limpia parabrisas Y en vez de limpiarlo Lo que hace es Extendértelo todo Por lo cual ya muchas veces Prefiero simplemente Ni siquiera darle Y luego Tengo la cámara con estabilizador Y quiero que veáis Que en la carretera Muchas veces Que nos pensamos Que vamos rectos Tenemos esa sensación De que vamos rectos Pero la verdad es que En todas las curvas Siempre vas tumbado En muchas carreteras Incluso cuando son rectas También vas tumbado Hacia un lado Así que nada Hay un datito curioso De que muchas veces Nos pensamos De que vamos rectos De que vamos perfectos Pero mirad Con la cámara Se ve perfectamente Como estamos volcados Hacia un lado O hacia otro Aquí seguimos Estamos ahora mismo En Ardales Que me resulta curioso Que pone puertas Al Caminito del Rey Justo el sábado Venimos por aquí Para hacer la ruta Sofía y yo Vendremos por la mañana tempranito Saldremos Desde Córdoba Seguramente Rarillo Pero Si saldremos desde Córdoba Tenemos La entrada Creo que Bastante temprano Así que habrá que madrugar Y luego haremos la ruta La verdad es que Es algo que me han recomendado Mucho La gente que conozca Que la ha hecho Le ha gustado E incluso Hay varias personas Que repiten Os recomiendo siempre Si por ejemplo Intentáis Hacer este tipo de rutas Pues que lo mireis Con antelación Porque Hay bastante overbooking Y bueno pues Hacerla En agosto A las 2 de la tarde Pues igual es algo Que no te recomiendo Lo sé Es que vengas temprano O que vengas Al atardecer Pero siempre Mejor temprano Por si hay algún tipo De problema Que tengas todo el día Para solucionarlo Y bueno Nos quedan 47 kilómetros Para llegar La previsión nos dice Que llegaremos Con un 41% Ya hemos Rascado un par De minutos más Tened en cuenta Que pone que Llegamos ahora mismo A las 12 Este que va En mi carril ¿O qué? Madre mía La gente Como conduce Y bueno Vamos con el autopilot La verdad es que Bastante contento Funciona genial Prácticamente todo el camino Con el autopilot Pues esto son carreteras Con muchas curvas Tened en cuenta también Que cuando La vía marca una velocidad Y tú vas a una más alta Suele dar problemas La verdad es que Esto es algo que Con el tiempo Con el paso De los naves Han ido mejorando bastante Como funciona en carretera Y ahora mismo El consumo es de 15,5 Un consumo Bastante bueno En general El clima que hace Es bueno Lo único Pues quizá Que la temperatura Es un poquito alta Y ahí el tema La calefacción En este caso El aire acondicionado Pues nos está jugando Un poquito en contra Pero bueno Ya nos queda poquito Como os digo Hemos recortado Un par de minutos más Tanto por ciento de llegada Prácticamente el mismo Y nos vemos En la siguiente parada Han pasado ya Un par de horitas La verdad es que Viene con la hora justo Y vi que había bastante cola Para entrar Y al final pues digo Mira Entro y luego ya grabo el vídeo Total al final Son datos Me quedé con lo más importante Y deciros que Bueno Llegamos al final A las 12 menos un minuto O sea Llegamos con tiempo De sobra Le hemos quitado 12 minutitos A lo que nos marcaba el coche Llegamos con el 41% De batería Y ahora voy a poner Los consumos Cuando lleguemos al coche Para que los veáis Pero la verdad es que Bastante contento Tener en cuenta Que la primera parte Del viaje era subida Y el consumo era altito Pero luego sí que pegó Un bajón Bastante importante Y bueno Ya que voy por aquí Por el parking Y deciros que Si venís aquí alguna vez Pues Hay bastantes Gorrillas Que van con una camiseta Que pone ayuntamiento Pero ya digo yo Que el ayuntamiento Tienen poco Y que están pendientes De andar a parque A donde no Yo la verdad es que Aparqué Y se ve que estaban despistados Entré del tirón Y no me pusieron En ese compromiso De tener que decirle Que no a alguien Pero Pero ya digo yo Que van repartiendo Como una etiqueta De parking Que no hace falta A venir A aparcar sin miedo Si queréis darle algo Puedo darle algo Pero No tenéis por qué La verdad Aquí está el chiquitín Ahí está el tío Que este verano ya por fin Y si tiene suerte Ir al taller A que lo arreglen Que vaya boquetazo Tiene ahí Siempre nos acordaremos De Sofía Por eso Y bueno Ya en el coche La verdad es que Hace bastante calorcito Pero con esto De poder dejar el coche Para acondicionándose O enfriándose Pues la verdad Es que bueno Habré perdido algo de batería Desde que salía Bueno prácticamente igual Y Y el coche Puede estar más fresquito Se puede estar más o menos Aquí tenéis el taller Que hemos hecho Que lo he restablecido Antes de salir En situación de 135 kilómetros 33 kilovatios hora La verdad es que está Relativamente bien De consumo Me parece un buen consumo 14 vatios hora por kilómetro Tened en cuenta Que hemos venido por nacional Es verdad que no hemos venido a 90 Pero tampoco hemos venido a 135 Que es como si suele ir Por la autovía Ya hemos llegado A los 120.000 kilómetros Si quieres que Que suba mi vídeo De cómo en cierto 120.000 kilómetros Es un buen momento Para que le des like al vídeo Y lo compartas si quieres Y la verdad es que estoy Bastante contento Con el consumo del viaje Lleva un tiempo Con un poquito de duda De cómo iba a ser el consumo Desde que le he puesto Otra vez las cubiertas A los tapacubos Está bastante mejor Todo el tema del consumo Esto anterior Aquí salimos como Hemos salido al 90% Un poquito menos quizás Hemos llegado al 39,4% En conducción Hemos gastado 3% más En elevación Un 0,6% Todo lo demás Un 0,3% En climatización Hemos ahorrado Un menos 0,6% La verdad es que Se va bastante bien O sea No es que haga un calor Mortal Como suele ser Por esta fecha Todo el tema De lo que ha gastado El coche estando parado Un 0,4% La pantalla de ahora El precondicionado Haberlo puesto O sea Prácticamente Nada Y el vehículo en espera Que es por estar parado Simplemente Aquí me gusta mucho Por ejemplo Hemos entrado a la ciudad Pues cabemos los últimos 10 kilómetros Y más o menos Para ciudad Que sería esta parte de aquí Es decir Convalación Luego la parte interior Este extremo final Sería más o menos La parte interior Pues este sería Un consumo más o menos Que tendríamos Si hiciéramos ciudad 275 kilómetros Aunque bueno Luego en verdad Si He aproximado Creo yo 25 Si hiciéramos ciudad Y un poquito De un pueblo a otro De una ciudad a otra ¿No? Y ya pues Si queremos ser más autovía Aunque bueno Aquí tenéis toda la bajada ¿Vale? Por lo cual No va a ser representativo De esta bajada Aquí hemos visto Como el promedio De 10,1 Un promedio súper bueno Todo lo que sea bajada Siempre ayuda a regenerar Esto tenéis en cuenta Que todo esto De la línea hacia abajo Desde el cero hacia abajo Todo eso ha sido Energía que hemos recuperado Que con un coche de combustión Nunca jamás Habríamos obtenido Así que por mi parte Nada más Familia Voy a subir ya las ventanitas Que también las bajo un poquito Para que salga el aire caliente Del coche cuando llego Espero que tengáis un buen verano Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao Gracias.